hola ya tenía tiempo que no grababa ningún vídeo hoy vamos a ver cómo manipular un buzzer pero no nada más activarlo sino generar una melodía mediante la señal PWM de la SP32 recuerden siempre que lo primerito es importar los módulos de las librerías en este caso vamos a importar de machine pin que sirve para configurar los pines de nuestra SP32 y PWM que este va a generar una señal cuadrada donde se puede variar su frecuencia y su ciclo de trabajo de la librería time vamos a importar slip que nos sirve para crear pequeños retagos en el programa tenemos que definir nuestro buzzer y para esto recuerden que para poderlo manipular vamos a usar el PWM va a estar conectado en el pin 26 un buzzer tiene dos pines uno que va a decir positivo y uno negativo el pin donde dice positivo va a ir al pin 26 de la SP32 y el pin negativo va a ir a tierra vamos a generar nuestra melodía pero en la quinta octava y tenemos que definir nuestras notas las notas van y variando dependiendo de la frecuencia de la señal de PWM entonces voy a definir la nota 2 y va a tener una frecuencia de 123 GHz recuerden que esto es para la quinta octava luego 2 sostenido va a tener una frecuencia de 554 acá debe ser los puntos después re debe tener una frecuencia de 587 GHz re sostenido una frecuencia de 622 GHz coma después sigue mi y va a tener una frecuencia de 659 GHz y va a tener una frecuencia de 659 GHz una frecuencia de 698 GHz fa sostenido una frecuencia de 740 GHz una frecuencia de 740 GHz una frecuencia de 784 GHz sol sostenido una frecuencia de 880 GHz una frecuencia de 880 GHz una frecuencia de 880 GHz la sostenido Ahí es 932, perdón, 932, coma, y quedamos en la sostenido, sí, y sí va a ser 988. Ya teniendo nuestras notas definidas, tenemos que poner nuestra melodía. En este caso no voy a ir poniendo cada una de las notas, voy a generar la de el himno a la alegría, y acá lo voy a copiar. Ya había escrito obviamente todo este array, pero para que no se alargue tanto el vídeo, pues nada más lo copié. Igual, todo ese array lo voy a dejar en comentarios para que no tengan que estar copiando nota por nota. Tenemos que definir la duración entre nota y nota, y en este caso van a ser 0.5 segundos. Creamos un ciclo infinito, y para ir pasando de nota en nota, tenemos que crear un ciclo for, para que primero de la, el mi, se tarde 0.5 segundos, luego el otro mi, otro 0.5 segundos, luego fa, y así hasta pasar por cada uno de los elementos del arreglo. Para esto vamos a usar el ciclo for, y una variable que se va a llamar i, que es la que se va a ir incrementando cada que se repita el ciclo. Y va a ir pasando por cada uno de los datos del array melodía, hasta que llegue al final, que es el do. Luego, lo que vamos a ir variando en la señal PWM del buzzer, va a ser la frecuencia. Y vamos a poner notas, y, i. Entonces va a ir cambiando, dependiendo como va a ir incrementando, esa i. Recuerden que, acá, para crear las notas, no vamos a variar el ciclo de trabajo, lo que se va a variar es la frecuencia. Y cada nota tiene una diferente frecuencia. El ciclo de trabajo lo vamos a dejar al 50% aproximadamente. Después un slip. Y ese slip, entre nota y nota, va a ser la duración, que queramos que va a ser 0.5 segundos. Y después, vamos a poner el ciclo de trabajo a 0. Y vamos a crear un pequeño retardo. De 0.05 segundos. Cuando acabe el for, pues se acaba la melodía. Si quieren nada más repetir uno, pues no lo pueden poner en el ciclo Y, sino nada más ponen el for y ya. Pero yo, como quiero que se esté repitiendo, pues lo puse en el ciclo infinito. Y entre el inicio y el final, pues va a tardar un segundo en que se vuelva a repetir. Acá ya está todo el código. Lo voy a guardar en mi dispositivo. Y le pongo el botón en. Y ahí ya se cargó. Ahorita muestro el video de cómo suena la melodía. Cualquier video que quieran, déjenlo en los comentarios, cualquier sugerencia. Y pues estaré checando antes. Hola, ya estamos acá probando nuestro código. Si se dan cuenta en el osciloscopio, se muestra cómo va variando la frecuencia de la señal PWM dependiendo de las notas. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.